En la tarde de este viernes, Colombia se enfrenta a su tercer partido de eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022. Con novedades en su nómina, el equipo colombiano enfrentará a Uruguay, un partido intenso con el que buscan llevarse los tres puntos en casa. En la tarde de hoy enfrentará a las 3 y 30 al seleccionado uruguayo que tuvo muchos problemas para conformar sus nóminas por lesión y por el tema del COVID-19. Al final el técnico Tavares la pudo confirmar y viajaron a Barranquilla. Tres novedades tendría Colombia, la no presencia de Radamel Falcao García, la de Estefan Medina y por supuesto la de Santiago Arias. El último en llegar, Davinson Sánchez, debido a que tenía permiso porque esta semana dio a luz su señora esposa, fue padre o es padre Davinson Sánchez y por eso al llegar tarde a la concentración del equipo colombiano. En el último compromiso en Barranquilla terminaron 2 por 2 en un agónico partido para Colombia y en un agónico gol en los últimos minutos por Jerry Mina. Vamos a ver este compromiso duro siempre enfrentar a los uruguayos en Barranquilla, aunque el técnico Tavares dijo que le sacaba provecho Colombia a la temperatura porque el calor juega en contra de ellos. A las 3 y 30 de la tarde será este enfrentamiento que llena de expectativa a los colombianos en casa desde Barranquilla. El director técnico aprovechará el clima para poder ganarle a los uruguayos.